En cada pasaje de las colonias Las Brisas y La Guadalupe se apreciaba la acumulación de basura. Pese a que la alcaldía ha anunciado días atrás esfuerzos por erradicar el problema, la situación se mantiene. El problema aquí es que tenemos ya más de un mes y esto no se soluciona. Hemos oído las declaraciones del señor alcalde y no nos convencen. Me parece haber oído que dijo que los camiones que tenían eran alquilados, algo que yo no consigo. Ahorita hay bastante basura, bastantes moscas y por ejemplo, creo que el viernes pasaron, desde el viernes no han vuelto a pasar. ¿En qué medida les afecta esto? Por ejemplo, así como andando hoy esta enfermedad de chikungunya, el dengue. Por su parte, el alcalde en funciones, Carlos Oviedo, dice estar consciente del problema y que ya están trabajando para solucionarlo. Tomó bien, en vista del problema, que está bien generalizado, tomó bien, digamos, de contratar, digamos, alquilar como ocho camiones de quileres para atender la emergencia y está en este momento un proceso de licitación de la compra de ocho camiones nuevos. El funcionario dijo además que en la sesión de consejo analizarán la posibilidad de finalizar el contrato con la empresa que está realizando la recolección de desechos sólidos. Para Frente a la Comunidad, Víctor Hernández.